¡Muy buena! Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Duty Gameplays y hoy tenemos un super mega vídeo, como ya sabéis, algo increíble ha ocurrido esta tarde en Fortnite. Si habéis sido de los desafortunados que no habéis podido verlo, deciros que tengo el vídeo en la descripción en el cual lo vemos en directo, ¿vale? Así que os recomiendo que os paséis y le echéis un vistazo, aunque de todas formas aquí vais a estar viendo también algunas imágenes y en este caso vamos a estar analizando lo que ha ocurrido esta tarde en el juego. Muchos ojitos chicos porque han pasado cosas bastante impresionantes, o sea, no esperaba para nada todo lo que ha ocurrido, ha sido una maldita locura, seguramente todos los que habéis visto esto en directo estaréis conmigo, ¿vale? Ha sido una maldita locura. Vamos a analizar todas las imágenes a cámara lenta, este es el momento en el cual, esto ya lo había comentado anteriormente que iba a pasar, el misil parece ser que, bueno, se despliega la parte trasera, esto ocurre en los misiles de verdad y la parte delantera o lo que es el módulo, ¿vale? Sube corriendo al espacio y después baja. Y en este caso chicos lo hace de una manera bastante impresionante y bastante rara, fijaos porque este es lo que es el misil, ¿vale? Este es el cohete y fijaos en la parte delantera, en la punta tiene una especie de rayos láser que parece que están apuntando hacia los pisos picados. No sabemos con qué finalidad porque ya os digo que es todo bastante extraño, fijaos como baja aquí el misil, baja y parece ser como que hay algo que le evita chocar contra los pisos picados. Es una maldita locura, es como si fuesen puertas, una especie de portales, ¿vale? que permiten teletransportarse a lo que es el misil. Mucho ojo porque como ya digo esto va a marcar el principio de la temporada 5 en el juego. Como veis, bueno, aquí ha desaparecido y ahora estaba todo el rato empezando a aparecer por diferentes partes del mapa. Fijaos que imagen más espectacular, aquí parece ser como que rompe ese portal, ¿vale? y aparece de nuevo el misil que comienza a dar vueltas por el mapa de Fortnite. Aquí vais a ver también unas imágenes bastante espectaculares ahora cuando se acerque la cámara a lo que es el misil. Como ya digo, en un principio parecía que iba a ir hacia la mansión de los superhéroes, que iba a ir a explotarla. Ya sabéis que el visitante, bueno, estaba con Omega y Omega estaba contra Carburo, que supuestamente eran los buenos. Y en este caso los malos se están haciendo de las suyas por todo el mapa del juego. Fijaos, el misil lo estáis viendo ahora mismo en cámara lenta. Es una maldita locura lo que han hecho los chicos de Epic Games. Y ya os digo que si lo habéis visto en directo, ha sido bastante épico, ¿vale? Porque nadie se esperaba lo que iba a ocurrir y ha sido una locura. Yo realmente pensaba que solamente iba a subir para arriba lo que es el cohete y ya está, ¿vale? Iba a desaparecer, pero en este caso, como ya os digo, es muy interesante todo lo que ha ocurrido. Fijaos en estas imágenes que están pasando muy cerca de acres anárquicos. Que, por cierto, aquí supuestamente creo que debería de haber una parte del misil, la parte que hemos visto soltarse anteriormente. Creo que debería de estar ahí. Y ahora lo vais a ver pasar súper cerca. Fijaos en todos los efectos. O sea, esto está a cámara ultra mega lenta. El misil ha pasado a una maldita velocidad espectacular. Pero aquí lo estáis viendo en todo su esplendor, ¿vale? A cámara lenta. Justo en la montaña de allí, encima de la casa es donde estaba yo. Y lo he visto, bueno, pues parecía que me iba a dar el misil. Fijaos lo que hace aquí. Es otra especie de puerta. Vuelve a ocurrir lo mismo. Desaparece el misil. Y bueno, pues esto es lo que ha estado todo el rato haciendo. Fijaos en esta cámara porque es la última fase del misil. Es una maldita locura. Se abre la puerta y aparece el misil de la nada. O sea, es que no sabemos de dónde ha venido. Es una especie de teletransporte o algo de eso. Y bueno, pues como veis, está subiendo a una maldita velocidad impresionante. Y ahora, bueno, pues ya se va a terminar lo que es la animación. Y vamos a empezar a hablar de lo que va a pasar a partir de ahora en el juego. Ya sabéis que todas las temporadas hay algo así de este tipo. Los chicos de Epic Games suelen currárselo bastante. Y en este caso, fijaos qué maldita pasada. O sea, esta imagen es súper mega épica. O sea, mirad qué maldita explosión que tenemos. Y bueno, pues básicamente esto es lo que vais a ver a partir de ahora en el cielo. Cada vez que juguéis una partida. Al igual que estuvo el meteorito, tendremos ahora esto hasta dentro de muy poquito. Que seguramente vamos a saber ya lo que va a pasar en este final de la temporada. Os recomiendo que os paséis por el vídeo que estará en la descripción. Es un vídeo en el cual hablamos de lo que podría atravesar ese portal. Es un Leviatán gigante. Que bueno, pues todas las cosas las explico en el vídeo de la descripción. Espero que os haya gustado. No olvidéis que es muy importante dejar vuestro like. Ya sabéis que voy a estar informando sobre todas las novedades que tengamos en Fortnite. Y deciros que visitéis Soto Solitario. Porque hay una zona justo en la casa grande. No me ha dado tiempo a mirarlo. Pero creo que hay una especie de portal pequeñito justo en la entrada de la puerta. Cualquier cosa que investiguéis, que descubráis, podéis dejármela en los comentarios. Y vamos a estar analizándola en próximos vídeos. Sin nada más que añadir, un saludo y nos vemos en el próximo. Adiós chicos. Adiós. 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 Adiós.